Un saludo para todos. Mi nombre es Julio César Giraldo, párroco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Cocorná. El próximo 14 y 15 de agosto estaremos celebrando la actividad Altar y Feria de San Isidro. Este año va a ser con un objetivo muy especial y es organizar precisamente en primera etapa el presbiterio de nuestro templo y el cielo raso que tiene algunas fallas. También vamos a conseguir algunos equipos que necesitamos para la transmisión de la Sagrada Eucaristía, de tal manera que nuestros paisanos en el lugar donde se encuentren, en el mundo entero, puedan unirse espiritualmente a los matrimonios de su familia, los 15, las esequias de algún amigo, que ustedes no pudieron participar de ellas pero que desde la distancia se pueden unir. Sobre todo también teniendo en cuenta nuestros enfermitos que no pueden venir al templo para que la bendición del Señor llegue a cada uno de ellos. Invitamos a todos los socornenses que se encuentran en los diferentes lugares de nuestro país, del mundo entero, para que se vinculen en estas actividades. Vamos a tener tablado musical, tendremos también bingo virtual, que lo pueden jugar también desde cualquier lugar del mundo, bueno, comestibles y diferentes actividades. Los invitamos para que todos nos acompañen, nos apoyen en esto que es una gran tarea de toda la comunidad. Muchas bendiciones y por acá los esperamos.